Hola que tal amigos, este es un video de sospecha, sospecha de robo en el trabajo, no de robo porque no es algo que no salió del trabajo, pero si aquí perdido Viene en la mañana una persona de nombre se quiere, pregunta por una pieza de una máquina de hacer roscas Ok, la mala pieza yo la encontré ayer en el Conex, estoy ahorita dentro de un tool trailer donde se guarda herramienta Esa herramienta no es algo que pertenece aquí, obviamente lo encontré allá afuera por aquella puerta que se mira allá a la ventana, la puerta enseguida afuera Ok, traigo la pieza, la dejo guardada esta mañana, viene esta persona como repito de nombre Ezequiel Viene, saca la pieza, dice que la lleva para X parte, me dice que la anoten, cosa que no hice porque no es algo que es de aquí de este tool trailer Ok, minutos más tarde viene el dueño, en este caso Jesse, que es el encargado de la pipa, es el mero fregón de la pipa No encuentra piezas de su máquina de sacar roscas, viene con parte de sus trabajadores Este, me pregunta por la pieza que se acaba de llevar Ezequiel, a lo que le respondo que es lo único que encontré ayer Y el señor me dice, pues Ezequiel dice que la encontró aquí en esta esquina En esta esquina, en qué esquina, en qué esquina encontró Ezequiel la pieza La pieza la encontré yo ayer y la metí para dentro del tool trailer Hasta dónde llega el grado del cinismo de una persona de mentir Si Ezequiel le dijo que la encontró en una esquina, cosa que fui yo la que la encontró en esa esquina Si estaba en esa esquina, pero nunca le dije a Ezequiel que yo encontré esa pieza en esa esquina Lo único que me da de pensar es de que la persona responsable de haber tomado las piezas de esa máquina de sacar roscas Es esta misma persona que vino por la pieza y que fue y le dijo que la encontró en una esquina O sea, por lógica ¿Quién más tiene las piezas de la rosquera? Obvio, él, él sabía dónde la dejó y él le dijo que ahí la encontró Pero yo nunca le dije dónde había encontrado esa pieza O sea, por lógica, la persona que tiene esta pieza va a ser él